Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Positum gomin 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Y si tú gomi, gomi, dulce gomi, gomi, mola Oh Leo! Gumi 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 no la Gumi 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 no la Bagueng, magulib, fiestabanding Magulib, fiestabanding Magulib, fiesta представ Magulib, fiesta Preding Agulib, fiesta dispositivo Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Po cité gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Po cité gomin, gomin, dulce gomin, gominola O Самo Tres teméticos y circo Trecitos dulce Gomi, 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 Gomi Nola Bad���li fiesta banding Badufli fiesta, fiesta pop Bad���li fiesta banding Badufli fiesta, fiesta pop Yo soy tu Gominola Yo soy tu Gominola Pasito Gomi 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 Gominola Yo soy tu Gominola Pasito Gomi Gomi Dulce Gomi Gomi Gominola Oleo Fiesta Pop 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 Fiesta Pop